y que pasa chicos, estoy en un nuevo video de Halo Infinite, os tengo que comentar muchas cosas antes de nada, se ha anunciado que para la temporada 2 va a haber cross-core customization es decir, que vamos a poder poner, no al 100% pero en un principio vamos a poder poner cosas que a lo mejor solo tiene la armadura del, por ejemplo del samurai, en armaduras normales, vale esto se va a ir desarrollando a lo largo, de hecho salió un tweet oficial de Halo diciendo que sí que hemos escuchado a la comunidad y lo que más pide la comunidad es el cross-core es decir, personalizar personajes con núcleos mezclados, es decir, por ejemplo que a un Spartan normal le puedas poner cosas del samurai o que al samurai le puedas poner cosas del Spartan todavía no lo tienen al 100% puesto, no lo tienen puesto en plan para que todo encaje tal igual uno u otro lo que van a hacer es que muchos cascos y muchos visores de los núcleos que existen ahora mismo se puedan poner en los demás, por ejemplo, si el samurai tiene 5 cascos exclusivos de samurai pues esos 5 cascos exclusivos también te los van a dejar poner en el núcleo del Spartan normal por poner un ejemplo, vale, y más o menos así, y lo mismo al revés pues si 3 visores son del Spartan normal y no del Samurai pues esos 3 ahora van a pasar también a poder ponerse en el samurai, vale todavía tienen que estar midiendo cómo poner, pues que sí, las sombreras, las pecheras, los cinturones, todo eso lo irán poniendo, pero por ahora, bueno, está bastante bien y otra cosa muy interesante es que ya tenemos aquí el trailer de la temporada número 2 que empieza el 3 de mayo, vale, que se llama Lobo Solitario o Long Walls, vale así que lo vamos a poner aquí vale, está bastante bien, dice al final lo único que dicen es que siempre tenemos sitio para un lobo más, vale aquí vemos las nuevas skins, nuevos cascos, nuevos visores, aquí con este con el tiburón y nuevos mapas, vale, de hecho este mapa es nuevo, vale este creo que también es nuevo, aquí tenéis de hecho dos Spartans este no sé muy bien qué es, pero es muy blanquito, eso mola pero sí, ya se irán anunciando más cosas, obviamente, vale así que no os preocupéis por eso pero bueno, ya tenemos un buen vistazo y, a ver, por un lado estoy contento porque bueno han escuchado a la comunidad en lo de los, la personalización de núcleos cruzados que es lo que más pide la comunidad vale, si por ahí vas bien, espero que también hagas caso a lo que te dicen del multijugador en plan jugabilidad que yo creo que sí, pero bueno esperemos que todo quede bien, todavía tienen tiempo hasta el 3 de mayo para pulir cosas así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, si era así, dejar un like y suscribiros para más contenido y como siempre nos vemos en el siguiente hasta luego